La Policía Nacional informa que fue apresado un presunto delincuente por el hecho de ocuparse de dos celulares y varios documentos los cuales figuran como sustraído. El presunto delincuente es Robert Junior Rosario Almonte, alias Junito, de 21 años, que reside en la calle Castillo arriba de esta ciudad de San Francisco de Macorís, por el hecho de éste en compañía de un tal Bambinito. Momentos antes habían asaltado a un ciudadano, ocupándosele al detenido al momento de ser apresado dos celulares, uno iPhone 11 Pro Max de color blanco, así como también otro iPhone 7S de color gris y varios documentos personales. En cuanto al detenido y lo ocupado, serán enviados al Ministerio Público. Bambinito. Ese es el Bambinito, es el culpable. Entonces, ¿qué participación tú tuviste? ¿Por qué están presos? A ninguna, a mí me están acusando. ¿No hay amigo de él? ¿Por qué te acusan? Joddy Roby, yo no sé de nada de eso. Para NTN, Ileana Durán.